En Medellín rige una política pública de seguridad que busca, entre otras, disminuir la cifra de homicidios, pasando de aproximadamente 26 a 15 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, contrario a lo propuesto, durante los últimos cinco años la cifra se ha incrementado. La política pública de seguridad y convivencia se aprobó desde 2014. La política pública sí se ha implementado, pero desde diferentes facetas o funciones que ella tiene. Otras se han dejado en un término más marginal. En Medellín se puso una meta muy ambiciosa. En el marco del plan de desarrollo de la actual administración, se ponía como uno de los objetivos que Medellín llegara a 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Actualmente esa cifra está llegando a 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Controlar los homicidios es más que capturar cabecillas. Pensar que todos los homicidios de la ciudad están asociados a las bandas criminales es un error. Algunos de ellos efectivamente se trata de situaciones internas dentro de las organizaciones criminales, pero valga la oportunidad para señalar que sean delincuentes o no, merecen la protección del Estado en su vida. La población más joven de la ciudad representa el grueso de los homicidios. A lo largo de la historia de Medellín, más o menos entre el 43 y el 47% de los jóvenes entre 14 y 28 años que han puesto los muertos. 33 de los 117 homicidios cometidos durante este año, cuya causa está definida, no tienen relación con grupos delincuenciales. Tenemos una cantidad de homicidios por intolerancia, por la comisión de delitos, por situaciones de consumo de alcohol o de psicoactivos, que definitivamente hay que analizar y hay que atender de manera estructural. En la problemática, la responsabilidad es compartida. Pensar que la responsabilidad es solamente de la policía, de la fiscalía o de los jueces es un error, teniendo en cuenta que ellos no pueden intervenir en nada, en temas tan sensibles como el uso del suelo, en temas tan sensibles como el alumbrado público, en temas tan sensibles como la educación o la economía de la ciudad. Se plantean alternativas de solución. La relación que tenemos como vecinos y con los entes públicos de seguridad y control, creo que es un punto a tener en cuenta. Muchas veces, por solo rumores, hemos desconfiado de denunciar o de acudir a los entes públicos, pienses en este caso a la policía, y terminamos metiéndonos en un problema mayor. Que haya una mayor incidencia de la administración en el fomento de la educación, en una mayor inversión social, más allá de simplemente intervenir parques y demás. Es allí donde debería haber mayor incidencia, en preocuparse de que los jóvenes realmente se puedan alejar de los grupos ilegales. Aún no se establece la causa de 102 de los 223 homicidios registrados en Medellín a la fecha.